El Club Deportivo San Roque quiere seguir sumando para asegurar posiciones en la clasificación. Lo tendrá que hacer ante un difícil y complicado La Palma. Ambos se van a medir a partir de las 12 del mediodía este domingo sobre el verde del municipal Manolo Mesa en el choque correspondiente a la 15ª jornada de División de Honor Andaluza. Será el último encuentro del año en casa para los de Guti y va a arbitrar el colegiado Áviles Hernández. Los de San Roque afrontan el encuentro en una buena dinámica positiva tras haber sumado en sus dos últimos encuentros de liga frente al Tomares y Cartaya que los mantienen en el tren de cabeza, cuarto con un total de 22 puntos. Por su parte, La Palma Club de Fútbol de Mario Rodríguez llega a este envite del curso en la novena posición de la clasificación, a solo dos puntos de los rojillos y dispuestos a acortar distancias para meterse en la pomada de equipos que pugnan por los puestos de ascenso. En el partido de la pasada jornada ganaron 4-1 al San José en uno de los mejores encuentros que han disputado hasta el momento. El entrenador del Club Deportivo San Roque, David Guti, ha valorado en la previa del partido ante La Palma el gran nivel de jugadores que atesora al conjunto visitante que, por otro lado, ha recuperado enteros y buenas sensaciones con una serie de futbolistas que estaban lesionados. Llega el rugby este fin de semana. Holmes en rugby del Estrecho disputa este domingo en casa a partir de las 11 de la mañana uno de los partidos más importantes del curso en segunda territorial en el grupo central. El factor cancha para el tándem de entrenadores Phil Nilsson Nung y Ezequiel Vigo deberá ser vital para tumbar a un fortísimo Nerja en un choque que sirve para asegurar la primera plaza del campeonato. Se prevé buen juego, buen rugby y gran ambiente entre dos equipazos que en la actualidad mandan en los más aptos de la clasificación. Por un lado, Holmes, rugby del Estrecho, ha sumado un total de cuatro victorias y una derrota en los cinco encuentros que se han consumado en este inicio frenético de competición, en la que hasta la pasada jornada el líder era el conjunto del Club Rugby Nerja. Los dos equipos se encuentran en casi igualdad de puntos sumados 20 los sanroqueños ocupando la primera plaza mientras que 19 son los puntos de los nergeños que llegan sin haber perdido hasta el momento y con el liderato arrebatado por el conjunto sanroqueño. Por otro lado, desde la entidad de rugby del Estrecho han informado que durante y después del encuentro que disputará el equipo senior como cada año se colaborará con la Asociación Apoyo Mutuo en San Roque para la campaña de recogida de juguetes Ningún Niño Sin Juguete realizándose grifas, paella gratis y muchas sorpresas. En cuanto a la cantera de rugby del Estrecho el sábado los sub-14 a partir de las 13.30 horas reciben al Club Rugby Marbella mientras que los sub-18 ejercen de local ante el conjunto de Cajasor Ciencias a partir de las 14.30 horas. Para terminar, el sábado intensa jornada de rugby gradual para el Estrecho en sus categorías sub-6, 8 y 10 que viajan a Sevilla para continuar su formación junto a otros clubes andaluces. Los sub-12 también viajan a Marbella este sábado para tomar parte en una nueva sesión de rugby formativo. El mejor waterpolo de base llega de nuevo a la piscina municipal de San Roque con motivo de la celebración de la segunda jornada de los campeonatos de Andalucía en categoría Levín Benjamín Mixto. El domingo, desde primeras horas de la mañana todos los conjuntos andaluces federados de waterpolo reanudan así las competiciones oficiales que dieron comienzo a finales de noviembre con el andaluz mientras que el provincial, cabe recordar que va a arrancar en febrero o marzo de 2020. Los cruces de la segunda jornada darán inicio el domingo a las 10 horas con el partido club natación caballa A-C-Waterpolo-San Roque-B. A las 10.45 horas entrarán en acción los equipos Waterpolo-San Roque-A-Caballa-B. El tercer encuentro de la segunda jornada lo protagonizarán los equipos en Margeza-Argeciras-C-Waterpolo-San Roque-A a las 11.30 horas. Después llegará el duelo entre equipos ceutíes Caballa-A-Caballa-B previsto para las 12 y cuarto. La jornada culminará con el derbi comarcar entre Margeza-Argeciras-Waterpolo-San Roque-B. Cabe destacar que el conjunto sanroqueño A es el líder de su grupo con un total de 6 puntos. En Alevines los participantes han quedado divididos en 4 grupos en la fase previa. Posteriormente los 3 primeros de cada grupo de la ronda inicial accederán a la fase semifinal en la que quedarán repartidos en 2 nuevos grupos. Los 4 primeros de cada uno de los 2 grupos de la fase semifinal pasarán a la final A8 por la corona autonómica. Mientras, en Benjamines los equipos disputarán una liga todos contra todos en la que no habrá clasificaciones pues en esta competición se pretende primar la participación por encima de la competición. Un total de 8 encuentros cogen el testigo de la nueva jornada de competición para la cantera del Club Deportivo Centurias. Encuentros que se están disputando entre los días 12, 14 y 15 de diciembre. En la liga de Premini Mixto se pone en juego la jornada tercera en el Grupo C. Centurias viaja el domingo al pabellón municipal La Línea para enfrentarse ante los chicos del supermercado Ruiz Galán ULB que dará comienzo a las 10 y media de la mañana. En Minibasket Mixto C de Centurias jugará el sábado frente al Construcciones Cabello CDB Algeciras en el pabellón Andrés Mateo. Está previsto su inicio a las 12 de la mañana. Por otro lado, las chicas del Minibasket encuadradas en la Copa Andalucía B este sábado disputarán un choque frente a DKV, el puerto negro que se va a disputar en Angelita Alta en el puerto de Santa María y que va a arrancar a las 2 de la tarde. El infantil masculino del CD Centurias tendrán un partido complicado el domingo contra DKV San Fernando. Será en el pabellón El Parque en San Fernando en un choque previsto para las 12 de la mañana. El equipo cadete femenino tendrá un partidazo ante el equipo de Puerto Real. El encuentro comenzará el sábado a las 12 y media de la mañana en el pabellón municipal Puerto Real. El equipo cadete masculino jugará el derbi CD Centurias contra el equipo de La Línea Supermercado Ruiz Galán ULB el domingo a partir de las 12 y media de la mañana en el pabellón Ciudad de San Roque. El equipo cadete masculino muy profundo para las 12 y media de la mañana en el pabellón. El equipo cadete общем y maestro del equipo de La Línea Supermercado Ruiz Galán ULB